La red social más popular está llena de fotos lindas, de comentarios positivos, de muestras de afecto y de amigos sinceros. Pero también de mentiras, daños, alucinaciones. Hoy cliqueros tenemos el reto de desenmascarar a los pinochos de Facebook. ¿Te parece que la gente miente en Facebook? Sí, un montón. Cambian el nombre, edad. Y no miente dentro de esa red social, ¿no? No, yo no he mentido en ninguno de mis estados. Ponen que tienen el puesto ejecutivo cuando en realidad de repente tienen un puesto que todavía no es tan alto, ¿no? Cuando ponen su estado civil, ponen que tienen una relación, pero al final no la tienen, ¿no? Y ponen como para alardear con sus amigos que estoy con tal persona, ¿no? Y es mentiraza, pues. Y tú, como yo, estás harto de los engaños en Facebook, presta mucha atención, pues a continuación te presento las mentiras más populares de esta red social. La foto del perfil. Pero la mentira más común es el perfil, porque ponen fotos, por ejemplo, si tomo una foto y soy una gorda y me pongo de perfil delante de un post y salgo con un cuerpazo. Cuando uno ve una foto de un pata y dice, oye, está bueno, sabe, sabe, sabe que de repente le metió su Photoshop o que es la foto del amigo. No, pero sabe, pues te la huele. La foto del perfil es nuestra presentación ante el mundo. Y ante tanta presión, la mentira no se hace esperar. Usas una foto de perfil antigua para parecer más joven. Editas una actual para verte mejor. Con el máximo de los engaños, utilizas una de otra persona. Los estados. Vives en un eterno lunes. Nada de excitante sucede en tu vida y eso justifica la mentira. Si estás triste, publicas que estás feliz y si estás aburrido, finges estar en una eterna fiesta. Agregar a contacto. Quien agregó a quien puede volverse una eterna discusión donde una de las partes está mintiendo. Yo te agregué, tú me agregaste. ¿Es realmente importante? Solo cuando del texto se pasa a las palabras y de las palabras a la violencia física. La formación y el empleo. En mi estudio, se ha puesto que he terminado la universidad, pero no. En realidad estudié un ciclo, nada más en la universidad. En el mundo de las apariencias, o mejor dicho, en Facebook, no es raro que incluso compañeros de trabajo mientan en este campo. Muy sueltos de huesos viven una patraña laboral o estudiantil que ni ellos mismos se creen. La ubicación. Esta amiga es clásica, puede estar en el Estadio de Barcelona y destacar nomás en la esquina. Mentir sobre la geolocalización es más común de lo que parece. Y fingir que estás en un lugar puede tener más de un motor. Engatusar a tu jefe, alardear con tus amigos o engañar a tu pareja. Como ven, la pinochada no tiene fin. Las relaciones. La clásica es esa, ponen oculta la situación sentimental, ¿no? Y mayormente son los hombres. Sin compromiso, ¿no? Y es una persona que está con pareja y pone sin compromiso para que la gente comente. Ocultar la verdad, decirla a medias o publicarla solo para algunos contactos puede ser visto como una gran mentira. Me gusta. Un amigo mío siempre quiere cosas intelectuales y no hay nada intelectual. Dicen que por sus gustos los conocerás. Mientras chequeas a la malcriada del día, haces clic en un post de Platón y te apuntas con la página de Juan Diego Flores cuando lo único que quieres es aprenderte el baile de la gallina. Con las mentiras al descubierto, escuchemos la siguiente reflexión. Ojos que no ven, Facebook que te lo cuentan. Ojos que no ven, Facebook que te lo cuentan. En resumen, cliqueros, si quieren verse mejor, tener más amigos o sonar más interesantes, ustedes deciden. O mienten siempre como Pinocho. O dicen la verdad como yo. Y si no es así, que me caiga un rayo.